Agustín Antunes Yo llevo en mi pecho una pena, por ti me tanto llorar Yo llevo en mi pecho una pena, por ti me tanto llorar Soy Dios que siempre creía, otro amor, más don ilusión Soy Dios que siempre creía, otro amor, más don ilusión Esas lágrimas que brotan, desde el mundo de mi alma Esas lágrimas que brotan, desde el mundo de mi alma Como sufro, como llenes, y me matan de tanto amor Como sufro, como llenes, y me matan de tanto amor Armonía 10 Un saludo con mucho cariño para mi mami Para mi bonita y entera Para mi vieja y linda Yo llevo en mi pecho una pena, por ti me tanto llorar Yo llevo en mi pecho una pena, por ti me tanto llorar Soy Dios que siempre creía, otro amor, más don ilusión Soy Dios que siempre creía, otro amor, más don ilusión Esas lágrimas que brotan, desde el mundo de mi alma Esas lágrimas que brotan, desde el mundo de mi alma Como sufro, como llenes, y me matan de tanto amor Como sufro, como llenes, y me matan de tanto amor Para novedad de Ponce, importe el espor Guacho, armonía 10 Para ti me queda, con todo amor Yo llevo en mi pecho una pena, por ti me tanto llorar Llevo en mi pecho una pena, por ti me tanto llorar Soy Dios que siempre creía, otro amor, más don ilusión Soy Dios que siempre creía, un bailón, más don ilusión Desde las lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Desde las lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Como sufro, como llenes, y me matan de tanto amor Como sufro, como llenes, y me matan de tanto amor ¡Caba la música! ¡Ay, ay, ay, amigos!